Petro se descontroló luego de las elecciones de octubre. Estos son algunos secretos de los consejos de ministros. A propósito de la tormenta que desató el decreto del presupuesto para 2024, un funcionario que forma parte del gabinete del gobierno Petro y que asiste al consejo ministros le dijo Semana. No entiendo por qué el presidente generó todo este desgaste y la salida de funcionarios clave si en todo caso terminó haciendo lo que se le propuso en diciembre. Además aseguró Petro se descontroló después de las elecciones de octubre. Entró en desespero. El consejo de ministros pasó a ser un consejo de activistas. Antes el presidente se le podía decir que no. En su estado de ánimo actual ya es muy difícil. Y lo más grave es que complica todas las cosas porque incluso lleva al funcionario al borde de lo ilegal. Según esta altísima fuente, cuando ya hay estragos y el debate arde, en la opinión pública el presidente entiende y le toca obedecer la ley.